Hoy preparamos un detrás de escena de los momentos, claro, la gente no sabe, yo no sé cantar, obviamente, todo el mundo ya lo sabe, pero la gente no sabe, la gente no sabe que nosotros durante los cortes ensayamos, practicamos, ¿no es cierto? Porque hay otros que no saben cantar también y que están acá. Y durante los cortes nosotros practicamos. Pero no se lanzan a la faena a cantar. A partir de hoy vamos a empezar a contar lo que pasa durante algunos cortes. Mientras que practicamos, mientras que ensayamos, vean, disfruten este detrás de escena cantando durante el corte comercial. Adelante. ¡A lo que es! ¡A mí, mame! ¿Qué es eso? ¡Ey! Bajo el mar, bajo el mar, incontenta, siendo sida, eres feliz, se puede clavar. ¡Oye, Sibana! Bajo el mar, incontenta, siendo sida, eres feliz, se puede clavar. Mientras nosotros siempre rotamos bajo el mar. Aquí tiene libertad. Me sale como América, dice Miami. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. ¿Por qué se apaga? Mandando abajo del mar. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, si mirá lo que tiene, una olivete tiene. Acá me toco, acá. No, 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 no. Me voy a quedar aquí. Y cuando quiera. Espera, esperándote. ¿Qué? Espera, espera. Espera, espera. Los peces son muy felices. Vamos, vamos, vamos todo entero. Y tú lo cortamos en tu guía, chicos. Dale, accede. Bueno, es que agarro la intro aprovechando. Dale, dale. Le agarró la Iba. Dale que agarró la Iba, la intro. Le iba agarró una intro. Aplausos. 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 Dale, dale. Aplausos. 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 Y que mi amor es azul como el mar. La favorita de Liliana. Mi ilusión. Azul como una lágrima. Cuando hay mi amor En tu etanazo que empiado El corazón es que te amores Azul como el mar ¡Epa! Kakuna matada Kakuna matada Una forma de ser Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo te aprendí Kakuna matada Kakuna matada Kakuna matada Probemos una sola vez Hasta que arreglen Todas las luces Intentamos no dormirnos Nos faltan dos show más Y no vamos a casa Yeah 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 Muy bien Muy divertido, ¿eh? Muy divertido Ahora, de verdad que lo cortamos los dos Kakuna matada Y la gente dice No puede ser Pensé que eran tipos serios Todavía me pregunto Donde sacamos esa coreografía Yo por imitarte Pero la viste en algún lado Yo no sé Porque ni en el dibujito está No está en ninguna parte Kakuna matada No está en ninguna parte Siuna God No está en ninguna parte No está en tiempo